Música Bueno chicos este es el pre especial 100 suscriptores Esto será para el canal Voy a hacer Un sorteo No voy a Hacer un torneo De Clash Royale De Clash Royale Y si es posible Un sorteo de cinemas Este video lo acabo de subir ahora mismo Es un evento que he creado Espero que le guste Al Danny Gamer Y bueno Seguirá grabando en buena calidad 1080 Espero subir este video a 1080 Este es el pre especial 100 suscriptores Y esta es la información para el canal Voy a jugar todos los juegos He intentado hacer video directo Si no he podido Por la mala conexión que tengo Miren aquí Estatus Aparece abajo 39 Eso no me da para nada Ahora bajo a 26 Ya pueden ver Está como el Ahí Vamos a ver Y Adiós Y espero que les haya gustado el video Déjenme like Y suscríbanse Por favor Vamos a hacer stream 3 horas en mi canal Gracias Adiós I only call you When you touch me When I'm fucked up That's a real me Gracias por ver el video.